Mira, jejeje Ya te pisaron la banqueta Que bonito diseño le hicieron Están los conos pues Jejeje Ay amigos Una señora pasó aquí con su carriola, mira Lo bueno que fue y me dijo No se había dado cuenta que estaba mojado No le pusieron nada pues aquí Ahorita lo arreglamos, no pasa nada No pasa nada prima Primero vamos a abrir el yo Después arreglamos eso Después arreglamos eso Vamos a meterle el drone Ahí está John Ahora Vamos a hacer el drone Amén Adiós